La regulación de los precios de los alquileres es una de las medidas que plantea el gobierno dentro de su plan de choque. Hoy nos hemos preguntado en qué se va a traducir exactamente esa medida en ciudades como las nuestras. Limitar al 2% como máximo las revisiones al alza de los precios del alquiler. Es la propuesta del gobierno para que los arrendamientos dejen de subir. Esa medida provocará que un alquiler de 800 euros sólo pueda subir como máximo 16 euros mensuales. Preguntamos a esta inmobiliaria qué efecto puede tener esta medida. Es una medida que no entiendo. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que la inflación va a subir menos o va a tener un impacto menor a partir del mes de mayo? ¿A partir del mes de junio? ¿Que esto va a mejorar? No lo sabemos. Por lo tanto, desde mi punto de vista, es una medida injusta. Las rentas del alquiler se actualizan conforme al IPC. En febrero fue del 7,6% y el centro de análisis PUNCAS prevé que en marzo pueda superar el 8%. En las inmobiliarias analizan cómo puede afectar esta medida al comportamiento de los propietarios. Al final los propietarios de las viviendas van a contar o cuentan con esa subida. Si no lo suben de una manera lo van a subir de otra. Vamos, yo no lo veo un motivo como para no alquilar, para no sacar al mercado el producto, los inmuebles. Esta limitación a los precios del alquiler durará hasta el 30 de junio.